Hey hermano, fíjate como te voy a matar sin un sicario Estuve en Paraná grabando audio Es verdad, capaz que estuviste grabando audio Si, cantando Barney el Dinosaurio En esto, va para atrás La rima aquí King Kong, fíjate, te echas para atrás Lo hago así en esto Vos rimás cuadrado Vos tendrías que estar, sos al lado Tendrías que estar en el paso del salado Es así, tendrías que estar en el anfiteatro Mientras yo estoy acá entregando este teatro Porque no lo podés rapear Este es el cuidado Yo estoy medio cuadrado Pero la batalla la paso Porque en esto estoy más cebado Y vos venís con la diferencia de que no te besarás Sabiendo que el dicho no va a pasar Pero eso no es... Acá te rompo la cola Yo soy mocho Después no digas que las líneas que yo dije estaban piolas Así que callate la boca Vengo acá con la rima Que te descoca Este licho habla mucho Pero en la vaca Talla te cierra la boca Muy poco acoté Pero vengo con la rima que al toque despejé Vengo que soy oponente Vos decís que la mochaste La mocha siempre Y no digas que no Vengo con la rima que acá te copó Este se olvidó de acotar Por eso en primera hermanito vos te vas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Vengo Haco 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 Te pueden pasar una cita Hey tírate el último bit El último, después lo tiro yo Lo tiene el no hay cramp Ni idea, tengo que tirar un vídeo por hacer nada, dale, tira ese, tira que quiera, dale, dale, ese no, ese no, bueno, no sabe. Vengo con la rima, te te pego y te saco en el beat, no te taques la cara, que eso es verdad, vos sos una mujercita, sí, una más, no era una menos, era un pelotudo menos, que se va acá a colar los dedos, pero se los cola todo en el orto. Vengo y en la siguiente línea me transporto, pueda seguir quien te ronda, se come la poronga, y este con los vagos tiene onda, porque quiere que se lo cojan, y después la puta se enoja. En esto vas para atrás, en el segundo no pudiste acotar, porque vos dijiste que yo era un mocho que se me la mochaba, pero en tu compa el dicho clasificaba, y vos quedaste afuera, y saque como va la ronda. En esto hoy es que habla mucho, estás traumado con la poronga, no te importa, en esto fíjate que no me relajo, no alabé tu trabajo, sino que te dije que era una porquería por dentro porque no te quería tirar abajo. Dejate como va, la rima entra, acá voy a pasar, está claro que tu minuto fue una porquería, pero ese es el progreso que King Kong dice que lo tiene día a día. Se dan cuenta en la competencia, que la inteligencia brilla en su ausencia. 3, 2, 1...